Con fuertes lesiones terminó un ebrio conductor luego de que se estrellara contra los muros y un montón de arena del paso de desnivel del periférico. José Antonio Montañez, de 33 años de edad, circulaba en su vehículo Ford Fiesta con dirección hacia el poniente sobre el periférico antes de llegar a la calle de La Fragua. Dormitó, chocando contra los muros de protección del nuevo paso de desnivel. Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar quienes atendieron a José e hicieron maniobras para poder sacarlo del vehículo que quedó destrozado. Luego de varios minutos lograron sacar al conductor, el cual fue trasladado a la clínica 2 del Seguro Social con fuertes golpes en el rostro. Policía y Tránsito tomó conocimiento de los hechos quienes trasladaron el vehículo al corralón para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.